Estos apoyos a la Fiscalía General de la República, a efecto de citar una ficha, en este caso solicitando la pertinencia de acción por parte de Interpol. La Fiscalía lo ha hecho en algunos casos, particularmente por ejemplo tenemos una ficha en el caso del presunto responsable del fallecimiento de la niña Dayana, ustedes lo recordarán. Gracias por ver el video.